Buenas tardes, niños y niñas. Buenas tardes, mi. 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 Muchas gracias. Hoy día, en nuestra clase, nos acompaña el míster Esteban. Esteban Baeza, ¿cierto? Está ahí. Claro. Y la mí, Daniela Clese, que está por allá con su mascarilla porque ella está un poco, tiene unas personas arreglándole algo en su casa. Por eso ella tiene que estar protegida porque hay gente extraña en su casa. Entonces, nosotros hoy día vamos a hacer una actividad en la cual vamos a trabajar con grupos. Ya cada uno de nosotros tres se va a llevar a algunos niños a una sala diferente para que podamos trabajar y podamos escucharlos a todos porque cuando estamos muchos todos juntos en la sala, no nos podemos atender a todos. Entonces, vamos a trabajar por grupos pequeños para poder escuchar lo que ustedes quieren decir para que ustedes puedan participar más. ¿Les parece? Ya. Perfecto. Cuando la Miss Daliana nos diga que está todo listo, vamos a poder comenzar. Ella está preparando los grupos para que trabajemos nuestra clase del día de hoy. Y todos los días lunes que estemos juntos todos, vamos a hacer lo mismo. Vamos a trabajar en salas diferentes y luego al final nos vamos a juntar para despedirnos. ¿Ya? Muy bien. Excelente. ¿Estamos listos ya? ¿Todavía no? Nos va a costar escribir de primera. Y vamos a tener que empezar a escribir solos, a producir textos igual. Así que vamos a dejar de tarea eso, el tema de practicar escritura libre. Pueden escribirle una carta. Para que vayamos trabajando eso. Muy bien, la Sofía. Excelente. Qué bueno que no hiciste el personaje, el niño de palito, porque siempre dibujan de palito y ustedes tienen que ya comenzar a dibujar con cuerpo, ¿cierto? ¿Por qué? Ya ustedes conocen sus partes de su cuerpo. El cabello. Las personas no son todas calvas. Tienen pelos algunos. Ya, muy bien. ¿Listo? ¿Quién nomás terminó? Todavía no aparece. La Sofía es la única que terminó. Vicente, ¿terminaste, mi amor? A ver, muéstrame. Ah, muy bien. Qué lindo dibujo. Qué bonito tu dibujo. Eres bueno para dibujar, ¿eh? A ver, la Emilia. Ah, también. Qué bonito. Muy buenos para el dibujo estas niñas. Ya, muy bien, Juan Felipe. Excelente. Adela, Yaret. Más arriba. Más arriba el cuaderno, Yaret. Eso. Qué lindo. Muy buenos para dibujar. Excelente. Yaret, ¿puedes decirme qué decía la oración? El niño juega la pelota. El niño juega la pelota. Muy bien. Excelente. Juan Felipe, ¿quién juega la pelota? ¿Quién juega la pelota? El niño. El niño. Muy bien. Excelente. Súper bien. Están muy bien ustedes, ¿ah? Vamos, hemos avanzado súper rápido. A ver, ¿qué dice aquí? Vamos. No se olviden de escribir la oración. Y luego hacer el dibujo. Y luego hacer el dibujo. Muy bien. No se olviden del punto final. No se olviden de escribir entre las líneas. Si se dan cuenta, el cuaderno tiene al inicio unas rayas de color rojo y al final igual. Aquí en mi hoja yo las tengo de color azul, la que está en la pantalla. Debemos tratar de evitar de pasarnos esa línea porque eso es un alto que nos da. Si ya se pasaron, no importa, ya, porque de a poquito vamos a ir aprendiendo. Si ahora ya se pasaron, no importa. Pero más adelante vamos a tener que ir teniendo cuidado en esas cositas, ya. Que la hojita debe, tiene esos colores porque es para que nos dice stop. Hasta aquí no más puede escribir. Debe seguir escribiendo en las líneas siguientes de más abajo. Ya, muy bien. Excelentemente bien. Ya, recuerden que deben dibujar lo que dice allí. Muy bien, Sofía. Está muy bonita. A ver, allá arriba la Yaret. Ah, muy bien, Yaret. Muy bonita. Muy bien. A ver, Juan Felipe. Ya, muy bien. Perfecto. A ver, la Emilia. Todavía no termina. Y Vicente. Ya, ¿listo, Emilia? Vicente, ¿está listo? A ver, muéstrame Vicente, Emilia. Más cerca de la cámara. Ya, muy bien. Tremenda sonrisa, pero ahí le falta, a ti te falta un diente, así que tienes que hacerte el hoyito ahí. A ver, Vicente. Muéstramelo. No lo vi. Disculpa, no sé si me lo mostraste. Ah, muy lindo, súper, muy bien. Está muy bonito. Juan Felipe, ¿qué decía la oración allí? Yo tengo dos ojos. Yo tengo dos ojos. Muy bien, gracias. Yaret, ¿quién tiene dos ojos? Yo. Yo. Entonces, ¿a quién tenían que dibujar? A mí. A ustedes, ¿cierto? Cada uno se tenía que dibujar. Porque dice allí que yo, o sea, ustedes estaban leyendo esta oración en primera persona. Yo tengo dos ojos. Juan Felipe. Y tú te dibujaste solo los ojitos. ¿Por qué solo dibujaste los ojitos? ¿Me pusiste más detalles de la cara? Sí. ¿Qué, mi amor? Ahora está haciendo como que viera nieve. Ah, sí. Está cayendo granizo, agua, nieve. Sí. Sí, está granizando. ¡Oh! ¿Quieren ir a ver los granizos? ¿No? Más ratitos y va a haber mal tiempo todos estos días. Juan Felipe, ¿por qué dibujaste solo los ojos? A ver, cuéntame. Porque yo pensé que teníamos que hacer dos ojos. Está bien, ¿no? Si no te digo que esté malo. Está bien igual si cada cual dibuja lo que él entendió con la oración. Pero que como tú solo dibujaste los ojitos, por eso te estaba preguntando. Ya, muy bien. Y con eso ya estamos listos a nuestra clase del día de hoy. Porque ustedes hicieron un excelente trabajo. ¿Les gustó la clase? ¿Sí? La próxima clase, como les dije, podemos usar el libro. O también voy a traer unas láminas y vamos a tener que inventar oraciones. Así que vamos a tener que trabajar en eso. Ustedes ya están más avanzados de la lectura. Por eso es que vamos a trabajar otras habilidades con ustedes. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a la sala con los compañeritos. ¿Por qué estás enojada, Emilia? ¿Qué te pasó, Emilia? Antes que volvamos a la otra sala. ¿Qué te pasó? Que yo quería ya que termine esta clasecita. Quería ir a mi casa. ¡Están cayendo granizos! Emilia, si ya terminó, volvemos a la sala. Decimos chao y nos vamos. Eso es todo. ¡Llegamos, mis! ¡Llegamos! Está granizando. Estábamos hablando sobre los granizos. Estaban diciendo que están cayendo granizos afuera. Sí, también me estaban contando por ahí que estaban cayendo granizos. Ah. Acá no. En mi casa no. En su casa no. En la sociedad. Mis. 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 Solo estaba lloviendo. Mis. Solo está cayendo los granizos. Mis. Sí. Dígame. Un ratito como granizaba y me cayó en el pelo. Ah. A ver. Sí. Hay que tener cuidado con los granizos. Ya. ¿Cómo estuvieron esas clases? ¿Todo bien? Sí. Sí. Perfecto. Qué bueno. ¿Quién dice, mis? Antonella. Antonella, mi amor. Dígame. Yo vivo en el campo, entonces ella estaba yo viviendo con agua. Claro, ya se siente mejor. Ella vive en el campo. Sí. ¿Por qué? ¿Y qué mamá vive en el campo? Yo me abrizo con la montaña, tía Eva. Ahora venimos a solos. Ya, mi amor, ven a solos. No, no. Sí. Sí. Me hizo un pedín con los granizos. Sí. Todos nos vamos a solos. Yo me asusté. Ya, mi amor, qué hermoso. Lo vamos a dejar para los que quieran ir a mirar los granizos por la ventana, los puedan ir a ver y no se lo pierdan. ¿Quién me dice, mis? Martín. Hola, Martín. Sí. Nos vamos a ir a ver. Y nos estamos viendo hasta la próxima clase. Ok. Espíritu. Son bien. chen. Son malos. Son malos. Son malos. Son malos. Son malos. Son bien. Son malos. Son malos. Son malos. Son malos.